en el transporte de la ciudad en la ciudad en el nudo en el local en el transporte para la ciudad y si, esta en el transporte ¿Está bien? Bueno, yo quiero hablar de mi nombre te conecto, ¿no? El gate es... El gate es construido de una manera única. Es totalmente construido con el barco local. Ok. De un barco natural. Y también es el símbolo de la ciudad de Arunasem. Ok. Es que es Hanus Bokshi. Ok, ok. Hanus Bokshi es que tienes un barco. Es que he cortado por la ciudad de Arunasem. Ok, ok. Acabo de llamar a Simbol Hall Donos. Ok. Hanbiel. 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 Ok. Oatribazard. Ok, Raps человеч File. Ok. ¡Va! ¡Bien! ¡Huge! ¡Nelie! Ok. I no' think they are having electricity, but… Electricity... Bueno, la calle de la calle. Ok, ok. Still having this rechargeable sink. Wow, it's a very big one here. I think it's local fish as well as traditional food items. Okay. We're going to get back to the other side. We're going to get back to the other side. Okay, I think we'll get back to the other side. Hola. Hola, hola. Sí, sí. Ahora la nombre es de Holongi. 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 Muy bien, todo es bonito. Tiene un buen sentido. ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, 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 sí. 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 Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, 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 sí, sí. Sí, sí, sí.